La libertad de un sentimiento fiel hacia uno mismo Lo mismo que siento por ti nos hace ser distinto del resto de los demás y sus instintos Muy lejos del alfabetismo de vivir conforme sin luchar por nada Y aparentar el frío en el vacío de una triste madrugada sin ti Un nuevo día no es más que la luz del sol al salir Y salto muros sin pintar que me recuerdan este estado gris It's the real hip hop, one love, no lo sé, otra dimensión Siento que respirar me pesa por dentro, obsesión por la piel suave como pétalo Pétalos latidos de mi cuerpo con ese don de tus manos, siempre en un primer plano Amantes de escenografías, noyes como ritmos de trompetas, tal y como suena seca Juntamos el jardín, compañeros del viaje sin retorno Con música de fondo compartiendo regañizas hacia el daño El volumen de mi corazón aislado La radio emisora de baladradillas sin enfado El porno harco nuestro drama de pasión La razón bajo la lluvia, depresión intercalada El asunto profundo que cambió los nuevos días Anulando así los malos pentagramas Baby, mi nombre es Lenny Lemby, el mundo por primera vez en el 83 No sé si fue como esperaba A lo que entonces conecté con él, más tarde vino a ser el 100% Lo llamo el ya de mis madrugadas Porque tú existes cada vez que el sol no nace Y eres el instante que estará durando siempre Quiero mirarte bien de cerca y poder decir claramente Que eres mi brown sugar, que es el underground Interrumpida ahora bajo la intención interna El ritmo al blue de tu central El movimiento de un vinilo dando vueltas sin excusa En la memoria de un factor scrap Fildering con sentimientos limpios, alter egos, inversiones Contemporáneos lazos, la confianza de mi observación Lo estoy perdida Estoy sumergida en un lugar que desconozco en busca de una garantía La vieja se metía con mis esquí Y en mi pantalón es tuzy Lucy, deseabas el volumen de Steel Rizzy Esta niña es crazy Y así fue como tuve el primero de Haterbeat Mirando la distancia larga de la longitud del cielo Vi oscurecerse su disfraz Alguna vez soñé con calle de Manhattan Esperando ver al tren pasarme Percaté del sonido del mar De la brevedad un momento fugaz Bebiendo alcohol en las canchas, en las alcas Paseando por las orillas mi desierto mental ambiental Buscando ser yo misma 59, I feel you 700 pensamientos por minuto Con el alma a rociar Agua que derrama Baby, mi nombre es Lenny Le envié al mundo por primera vez en el 83 No sé si fue como esperaba A lo que entonces conecté con él Más tarde vino a ser el 100% Lo llamo el jazz de mis madrugadas Porque tú existes cada vez que el sol lo nace Y eres el instante que estará durando siempre Quiero mirarte bien de cerca y poder decir claramente Que eres mi gran sugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!